¡Hola a todos! Yo soy Tami y bienvenidos a mi canal ¿Qué comemos hoy? Lo primero para esta receta, vamos a laminar unos ajitos, la cebolla y los pimientos del piquillo. Acordaros de dejar algunos pimientos para luego la decoración. Sartén al fuego, chorrete de aceite de oliva. Comenzamos con los ajos. Cuando estos comiencen a coger color, le añadimos la cebolla. Piquita de sal para que esto sude y poche mucho mejor. Una vez las tenemos pochadas, le ponemos los pimientos del piquillo. Le agregamos pimentón dulce de la avena, podéis poner también picante. La chispita de la vida, como no puede faltar, un poquito de pimienta. Le añadimos la nata para cocinar. Removemos y ya sabéis que la nata no hay que hervirla mucho. Así que le damos un buen veneíto para integrarlo todo y pasamos al vaso de la batidora. Batimos, devolvemos la salsa a nuestra sartén. Salpimentamos nuestros lomitos de bacalao y deciros que esto también se puede hacer perfectamente con meluzas. Queda genial. Es una opción perfecta para estas navidades. Se puede dejar hecho con antelación para los que trabajamos. Y de verdad, sabe que es una maravilla. Ya solo nos queda meter los lomitos dentro de la salsa. Si queréis podéis marcarlos antes. Pero yo en esta ocasión, para que sea súper fácil, lo vamos a hacer de esta manera. Así que le damos una vuelta y vuelta en la salsa. Alrededor de 3 minutos tendremos el bacalao listo. Así que nada, esto sería la receta de hoy. Y como veis, súper fácil. Ya solo queda emplatar y decorar al gusto. Y ya tenemos un pescaíto para estas navidades. Os dejo con el emplatado. Un besito a todos y que seáis felices.